Gracias, Kike. Y así es la información de los espectáculos. A continuación, fíjense que se llevó a cabo la premiere de la película Rascacielos, Rescaten las Alturas. Y su protagonista, el actor Dwayne Johnson, habló sobre su preparación para este papel. Y es que interpreta a un hombre al que le fue amputada una pierna. Él dijo que trató de hacer un trabajo que le hiciera justicia a las personas que padecen una amputación. Y aquí lo tienen. Pasé mucho tiempo con amputados. Pasé mucho tiempo muy específicamente con el hombre llamado Jeff Glassbrunner, que está aquí esta noche. Él fue el primer amputado estadounidense en escala del Monte Everest. Un hombre increíble. Entonces, hay dos lados en esto. Uno es un gran espectáculo. El otro lado es asegurarnos de que rendimos homenaje y respeto a los amputados en todo el mundo. Y es que es importante que se preparen de esa manera los actores. Y bueno, hablando de actores, también Johnny Depp fue denunciado por un trabajador de set de filmación de la película City of Lies por agresión física. El hombre, identificado como Greg Brooks, afirma que en sus funciones como jefe de localizaciones tuvo un desacuerdo con el actor en abril de 2017. Y Depp lo golpeó en varias ocasiones. La denuncia realizada por Brooks especifica que el estudio lo obligó a firmar un documento en el que él rechazaba emprender acciones legales contra Depp por este incidente. Sin embargo, él se negó y fue despedido tres días después. Pues, ¿cómo ven? ¡Qué bárbaro! Y bueno, ¿qué creen? Justin Bieber se casa. Confirmó su compromiso con la modelo Hailey Baldwin luego de apenas un mes de noviazgo. Lo hizo a través de una publicación en su cuenta de Instagram en donde escribió que Baldwin es el amor de su vida. Y acompañó el mensaje con una fotografía de ambos besándose. Justin agregó que planeaba esperar un poco más para dar el anuncio, pero pues las noticias viajan rápido. No, primero era Selena Gómez, ahora este es el amor de su vida. ¿Al rato quién será? Ojalá y si se le haga casarse. Muy feliz y para toda la vida. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.